En 5 segundos apretarás el botón rojo de suscribirse, si lo hiciste esto es para ti. ¿Y qué onda amigos? Soy yo Alex de la Lagartija Cósmica y hoy vamos a hacer un generador automático de cobblestone. Muy, muy emocionante. ¡Sí! ¡Puedo volar! ¡Sé que puedo volar! Cariño, ya vine. ¿Cariño? En Minecraft Java se pueden plantar cualquier tipo de abetos, pero en Minecraft Java se puede plantar abres altos empleando solo abetos altos. ¡Ja! Una tarta, gracias. Parece que hoy el destino está siendo bastante benévolo con nosotros, podríamos decir. A ver, no quiero cantar victoria, pero algo me dice que hoy tiene pinta de que está siendo un gran día. No me hacéis nada. ¡No me hacéis nada atacar! Si alguna aldea no gusta salir por aquí, algún chiquito, un baby... ¡Eso! ¡Pásele! ¡Adiós! ¡Acompáñalo! ¡Vámonos! ¡Maltrato infantil! Ok, y se fueron fácilmente cuatro. De una manera bastante amable y suave. Vamos a ver si funcionó. No funcionó. Tu amigo, eres superior genéticamente a ellos, hay que lo sepas. Sí, ellos son inferiores, no sobrevivieron al viaje. Tú, bienvenido al nuevo mundo. Eres el rey de estas tierras. Yo te las corono porque sí. No me hacéis nada. Aquí está, aquí está el corriente. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacer cacada! ¡Vamos, vamos a hacer cacada! ¡Se lo eché! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tenía que ser el chavo! ¡Au! No he cagado en 6 días Hagan sus preguntas ¿No has cagado hace 6 días? Efectivamente mi estimado ¿Se dan cuenta que en algún lugar del mundo hay alguien cagando? Ojalá yo fuera ese alguien ¿Qué se siente? Muy mal y bien, es inexplicable ¿Cuál es la hora? 8.12 pm en México ¿En esos días que no has cagado ¿De qué color salía tu caca? Si no he cagado, no sé de qué color saldría mi puto mensito ¿No te duele la panza? Maso, mi panza me ha dicho y he enseñado cosas que los humanos no saben Bueno tío, dentro de... Me cago en todo lo cagable tío, ¿en serio? No me lo creo tío, o sea me tiro 10 episodios construyendo algo Me... Bueno tío La gente se piensa, incluso mis padres Porque hay gente que me pregunta Oye receta, ¿qué piensan tus padres de todo esto? Mis padres se pensaban que era un cachondeo Que jamás llegaría a nada Así de simple Mis padres nunca me han apoyado en un principio a esto Porque esto es así Esto, muy pocas veces lo he hablado de este tema Y ya sabéis que no hago Draw My Life Pero sí que es cierto que hablo de muchos de estos temas Y mis padres lo de YouTube nunca lo apoyaron Es más, yo me compré la capturadora ¿De acuerdo? Y lo que hice fue... Grabar cuando mis padres no estaban en casa Y grababa con las notas de voz del iPhone Porque no podía permitirme el comprarme un micro decente Yo no soy de una familia que... Oh Dios, mira, tengo millones y... No, no Yo he grabado hasta los 100.000 suscriptores He estado grabando con notas de voz del iPhone Y no hay problema Es decir, se puede llegar a algo si... Si de verdad tienes nada ¡Suscríbete al canal!